¿Qué tal amigos del ajedrez? Una vez más un gusto poder saludarlos para empezar una nueva sesión donde podamos tener ocasión de jugar algunas partidas, absorber de pronto alguna inquietud, algún consejo, todo lo que sea pertinente al ajedrez. Así es que estoy atento a los retos que preferentemente que sean de tres minutos. Aquí veo a un compatriota, así que vamos a empezar con blancas, voy a hacerlo con D4. Aquí es un momento clave para ver qué apertura plantea mi rival. Está inclinando por la India Rey. También ahí la posibilidad era hacer una Grunfeld. Enroque. E5 es una posibilidad, pero la verdad que nunca he jugado una, creo ni, no recuerdo haber jugado una apertura así con, o sea, una línea así con E5. Que quede para alguna otra ocasión, creo. Ya, mi rival está pensando un poquito. Aquí es un momento, digamos, donde hay varias opciones. Vamos a ver por cuál set anima. Ajá, una línea un tanto antigua. Sí, voy a jugar ese torre E1. Ajá. Lo voy a jugar al fiel F1. No pretendo desanimar ni extraer a mi rival, pero generalmente esa maniobra con caballo H5 no es lo más recomendable. Es un poco lento eso. Parece que está teniendo su efecto y mi rival no me juega tan rápido. Así que estoy acumulando una pequeña ventaja de tiempo. Sí. Iniciar acciones en el centro sin estar debidamente preparado no suele ser una opción. Así es que aquí tengo la opción de jugar G4. Ganando la calidad prácticamente. Sí, vamos a hacerla, ¿no? Porque... Si se presenta la ocasión, obviamente hay que hacer las jugadas que corresponden. Sí, me voy acercando al minutito de ventaja. Una opción que supongo que debe haber cierta compensación. Ese G4 no es definitivo. No, esa jugada no, pues. Porque como la torre enterita había que buscar un sacrificio de calidad, creo que no era tan grave. Pero luego de esa ofrenda, por llamarlo así, la opción de las negras, no creo que se puede asustrar. Voy a completar mi desarrollo. Ahora... Tomaré en D6. Si, es una torre limpia de menos. Mi rey está un poquito... Descubierto, pero tengo el alfil de F1 que defiende. Sí, demasiado lento ese juego. Vamos a dar un hack aquí en D5 para... Ver dónde se ve el rey. Ahora torre 7. Sí, demasiadas facilidades. Sí, cambio de damas. Y ahora simplemente retiraré mi alfil. Le queda poco tiempo. No sé. Mejor quería comer ese peón, pero... Vamos a jugar más sólido. Primero la torre que no tenía acción. Justamente que es la torre de más. Y ahora sí, caballo de 4. Si entramos en menos de 10 segundos... Ah, no. Demasiados regalitos. Ahora vamos a... Ya el tiempo y la posición son definitivos. Vamos a tratar de equilibrar un poco. Porque no es la idea discriminada, ni mucho menos. Pero sí, tratar de alternar con poderes que tengan un poco más de él, otros de menos. Que no sea un festín de mi parte, ejercísticamente hablando. Así es que... A veces los retos son tan rápidos que no se mantienen. Entonces la idea es que aquel que quiera jugar, que lo insista, por favor. Para que así me dé tiempo a escoger realmente y que haya la oportunidad de jugar. Sobre todo aquellos que lo han intentado otras veces y que tienen esta vez la oportunidad de jugar una partidita. La idea es seguir haciendo retransmisiones. Sobre todo en estos tiempos, pues en que al menos aquí en el Perú todavía sigue la cuarentena. Creo que en España ya se está permitiendo salir un poco a la gente. Obviamente con las precauciones del caso. Pero en cualquier situación creo que el ajedrez es una buena alternativa de sano esparcimiento. También de integración. Porque ahora incluso podemos sentirnos más unidos. Porque casi todos estamos en nuestras casas y tenemos la opción aquí de disfrutar del ajedrez. No solamente jugando. Por eso aquel que no pueda jugar también puede hacer alguna interrogante, alguna inquietud. Por medio de los chats correspondientes. Y por supuesto, si llega la ocasión de hacer algún comentario, encantado de poder, no sé, lo que consideren oportuno. Bueno, si estamos haciendo unos pequeños ajustes, ya volvemos pronto a reanudar los retos. A veces hay situaciones inesperadas. Ya sabemos que internet a veces está también un poco saturado, un poco lento. Pero creo que siendo optimistas prácticamente vamos a solucionar esto y retomamos los retos. Si, luego comentarles que el 8 de este mes ya estamos pues 2 de mayo. El tiempo vuela ahí a cuarentena o no. Así es que ya estamos en mayo. Y el 8 va a empezar un torneo interesante. La llamada Copa de las Naciones. Voy a tener la ocasión de comentar junto a Luisón de Chess.com. Y también invitarlos pues a que estén pendientes de un torneo que... Que creo que es una buena alternativa para el ajedrez intentar también hacer actividades por internet. Lo presencial sigue siendo reemplazable, ¿no? Pero el ajedrez nos da también esa opción de hacer torneos por internet. Y creo que en el futuro comenté alguna vez desarrollando algún programa mucho más sofisticado. Sobre todo para evitar las trampas, cosas que nunca se deberían permitir. Sea una alternativa pues jugar torneos por internet. Yo particularmente no soy de jugar torneos por internet. Justamente por esa posibilidad de que te hagan trampa. Lamentablemente es algo muy difícil de controlar adecuadamente. Obviamente cuando un jugador débil empieza a ganar a gente fuerte se pone en evidencia, ¿no? Más que todo jugadores fuertes que puedan usar el módulo de análisis en determinadas ocasiones. Eso sí realmente es muy difícil de controlar porque claro, gente muy fuerte que... Que si recurre a esos trucos se vuelve más fuerte todavía. No recomiendo por supuesto a nadie hacer ese tipo de tonterías. Al contrario, siempre tenemos que estar con la mejor disposición de evitar esas cosas. No hay como jugar limpiamente. Y el ajedrez pues tiene unas reglas muy claras. No debería permitirse de ninguna manera las trampas, ¿no? Y claro, a veces uno dice, ¿no? En torneos presenciales se han hecho trampas. Con mayor razón se podrían hacer por internet. Entonces no sé hasta qué punto la tecnología se puede aplicar de tal manera que sea muy difícil hacer trampas, ¿no? Y obviamente aquel que se la encontrara con esas trampas, todo el rigor para que eso sirva de escarmiento a otros. Sí, lamentablemente seguimos aquí con pequeños ajustes. Vamos a retomar. Vamos a retomar los retos. Ya, vamos. A ver, me toca esta vez las negras. Vamos a hacer una francesita. La francesa a nivel de máquinas casi no es muy recomendable. Pero claro, estamos hablando de programas que tienen un nivel pues altísimo, ¿no? A nivel humano felizmente todavía es posible. Ajá. Normalmente se come caballo por, pero vamos a tomar de dama. Mi dama va a iniciar una pequeña aventura. Lo más normal tal vez era ponerla en su sitio, pero... Es el alfil B5 hack que creo que fue necesario. Ya, cambios de damas. Pues bien, hago cambio de dama porque ya sabemos que la pareja de alfiles es una ventaja potencial. No es definitiva ni mucho menos, pero creo que da más opciones a quien las tiene y a quien no las tiene. Sobre todo si se trata de una posición abierta donde los caballos no tienen puntos fuertes donde poder tener pues una dinámica. Ya, vamos a hacer un H6. Sí. Y más. No sé hasta qué punto haré mejor en roque, corto o en roque largo. Ya. Ya. Esa... Sí, es una posición más o menos igualada. Esa que tengo la pareja de alfiles. Pero las piezas... Las piezas blancas están visitadas en el centro. Pero también el factor tiempo influye. Si creo que eso me va a permitir tener cierto control de la columna D. Si. Ese caballo de 5 realmente me ha facilitado. Si empezamos ya en el tramo de casi del menos de medio minuto por ahí. Si ya tengo el control de la columna D. Así es que vamos a buscar ahora, activar mis alfiles. Si, ahora ya se puso para la foto. Esa clavadita ya es definitiva porque prácticamente no solamente va a caer la torre. Sino también el peón D5. Ya casi no hay tiempo. Una posición. Muy bien. Un paisano peruano. Vamos a ver si logro buscar a alguien de poco más de elo. Sin que eso sea definitivo por si acaso. Trato de equilibrar un poquito. Pero sigan haciendo los retos. Porque hay que hacerlo reiteradamente porque a veces lo hacen, desaparece. Si, realmente. Si, a ver. Vamos a aceptar. A otro paisano. Si veo también de otras nacionalidades. A veces pues no tengo la rapidez como para darle al que uno busca más o menos por el elo. Pero todo esto es muy orientativo. Ya, vamos a aprovechar aquí para tomar en D5. Ahora vamos a tomar en F6. Este orden no creo que haya sido muy bueno. Porque, si, tampoco ese orden. En todo caso, el alfil F5 puede haber sido más, para llevar la G6. Las blancas han conseguido una ventaja muy cómoda en base, más que todo, a esa estructura deficiente. Ya. Es el alfil F5 por B6 que se estrella contra un murito. No creo que sea muy conveniente. Aquí, mi rival se está dejando un peoncito central, muy importante. Así que no pinta bien. No pinta bien la posición para las negras. Aquí tengo varias opciones. Una de ellas es comerme, buscar comerme otro peón. El D6. Ahora, aquí voy a comer en B6. Porque, si no, puede haber algún sacrificio en D4. Hay que jugar con precaución también. Pese a que hay una ventaja muy cómoda. Ahora vamos a controlar un poco la columna. Columna C. Ajá. Tengo algo en contra, que es menos tiempo. Así es que, voy a jugar G3 con doble propósito. Ajá. Vamos a... Y... Prefiero el alfil en E4. Sí, un factor importante para consolidar la ventaja en las blancas es que el rey está bastante seguro. Ahora aquí, ha soltado el peón de F6. Jaques no me preocupan tanto, así es que el rey está bastante seguro. Sí. Ahora, H4, que es una típica jugada cuando el caballo está en G6. La idea es muy obvia, jugar H5 para restringirlo. Y... Si más o menos se está equilibrando el tiempo, voy a jugar D5. Más que todo para controlar el caballo. Ahora vamos a hacer una jueguita de espera. Para que ese alfil no esté propenso a ser atacado. Ya, ahora... D6 creo que puede ser. Con la idea de meter mi dama en E7. Y... Y prácticamente tenerlo maniatado. Luego de dama en E7 creo que... Empiezan a haber muchos problemas. Ya. Hay casi una nivelación en el tiempo. Ya. Sí. Si la posición ya era prácticamente sostenible. A ver. Vamos a jugar con Alejo. Alejo... Es un peruano que es muy entusiasta, así es que... Abre con peón rey. Vamos a jugar con Alejo C6. Que es lo que normalmente jugaba yo en las partidas de torneo. Ajá. La ninso india. La ninso india es una apertura que... Sigue siendo muy... Muy... Popular. Ajá. Normalmente ese alfil es mejor que vaya a D3. Ahora voy a tomar aquí para... Eh... Y vamos a hacer un... Vamos a jugar D6, por si acaso. Sí. La idea es jugar el alfil por D3. ¿Para qué? Para que tenga alguna posibilidad de jugar luego... Eh... E4 y... Sí. Sí. Ahora sí... No le permito, ¿no? Porque si le permito... Ja, ja. Ya. Ahora... Eh... Tengo que cambiar. Vamos a sacar el cabello por aquí. Ajá. Y ahora... Y la verdad que... Eh... Creo que no ha jugado muy fino que digamos. Sí. Es una posición más o menos igualada. Ajá. Creo que era mejor mantener el alfil. Ajá. Ahora tengo que ir a la debilidad de E4. Sí, pero está jugando con criterio Alejandro. Ya. Ahora vamos a activar mi caballito. Una posición más o menos igualada. Vamos a jugar Dama G5. Sí, ahora... Aquí hay un tema de tomar este peoncito. El caballo de dos estaba en el aire. Hay igualdad más o menos de tiempo, pero tengo un peoncito de más que me da más expectativas. Tengo dos peones pasados unidos, que es importante, pero... Ajá. Ahora mi Dama tiene que volver a... A G5. Creo que ahí está bien la Dama. Ajá. Y ahora tengo la opción de tomar o... Jugar o defender mi peón. Pues me inclino por defender mi peón, ya que... Me conviene... Ajá. No, ese H4 creo que fue necesario, porque siempre que una Dama está centralizada en buenas condiciones, es... Es una ventaja. Así que ese H4 no era necesario. Ahora, evidentemente, voy a... Avanzar mis peones pasados. Voy a seguir avanzando mis peones. Ahora ese hacke un poco prematuro. Ahora sí, doblo las torres por aquí. Vamos a meterle la Dama por ahí. Ahora... Por aquí. Ah, no, ese error ya... Implicó un poco de nervios, pero buena partida de Alejo, ¿no? No, creo que... Pese a un orden poco adecuado en la apertura, luego fue mejorando su juicio. Ya. A ver... A todos aquellos que mandan saludos, obviamente se les agradece. No puedo contestar individualmente a cada uno, pero sí es un gusto recibir, sentir realmente que somos una familia. Eso es lo bonito del ajedrez. Pues ahora me tocan las negras. Mi rival me está regalando varios segunditos, no sé si es por un tema de conexión o algo está fallando. Empiezo con Calle F3. Vamos a jugar con el Phil G4. Vamos a cambiar ahí. Este H6 en realidad lo único que tiene es buscar en algún momento que mi alfil puede ir a E6 y no puede ser molestado por el caballón G5. Una posición más o menos, más o menos igualada. Vamos a ver cómo. Ya. Mi alfil va a E6, que era la idea. Ahora vamos a jugar A4, ya que me permite. Ajá. Y ahora... Vamos a jugar Dama C7 para conectar las torres. Sí. Tengo que... Por un poquito... Sí, esa jugada no creo que sea buena porque hay una intermedia aquí. Tocando la Dama. Estropeándole la... La estructura de peones. Ahora mi alfil se supone que tiene que venir. A F8, ¿no? Parece más natural. Dama C3. Sí, sí la había considerado. Vamos a presionar el peón de C4. Y todo esto es más o menos forzado. Dama C3. Sí, ahora tengo la ventaja de que el punto A3 está un tanto expuesto. Así que vamos a cambiar rápidamente en A3. No, ahí hay un error... Motivado probablemente por... No sé qué decir. ¿Por qué? ¿Por qué son esos errores? ¿No por qué? Colgarse una torre... Si ahora el caballo queda un poco... Poco expuesto. Así que vamos a restringirlo y avanzar el peóncito. Sí, ahora... Vamos a cazar ese caballo que... Perdió rápidamente el rumbo. O sea, ya cuando... O sea, la partida estaba relativamente bien hasta que... Hasta que hubieran esos cambios que evidentemente me favorecí. Ahora ya no hay resistencia porque está cayendo todo. Vamos a copiar un solo alfil. Y aquí... El rey está como en una jaula y ahora prácticamente la siguiente es jaque mate. Pues muy bien. Sí, alguien me pone que son los nervios. Sí, la verdad que... Las sensaciones pueden ser distintas, ¿no? A veces uno está con los nervios bien, otras veces no tanto. En mi caso me ha caracterizado por jugar más o menos tranquilo. En muy pocas ocasiones me he sentido muy nervioso. Si esta partida es a cinco minutos... La idea es jugar a tres minutos, pero de vez en cuando tampoco pasa nada si alguien quiere jugar a cinco minutos. Pues bien, vamos a enrocararnos. Y aquí... Cuidado, ¿no? Me estoy comiendo un peón central. No creo que haya mucha compensación porque es un peón central y no hay rupturas que permitan que la pareja alfiles tenga cierta dinámica. Así es que... Es una posición bastante cómoda. Sí. 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 Las blancas tienen un juego muy cómodo porque evidentemente es un peón central. Ahora voy a tratar de aprovechar que la columna F está abierta para iniciar un poco de acciones contra el rey. Vamos a ir por ahí. La idea ahora es reforzar la acción de esa columna. Ya, S. S4 se respondía con D4. Teniendo ahora un centro más fuerte todavía. Así es que... Ajá, ahora... Vamos a hacer una jugada tipo caballecinco para despejar la columna... La columna F. Hay un tiempo de más que... Sí, mejor el reto que sea una vez que acabe la partida, ¿no? Porque si no... ¿De qué sirve cuando hacen el reto antes si no hay opción de darle, ¿no? Y también que los retos desaparecen pasados cinco segundos. De tal manera que... Ya. Ahora vamos a pasar el otro caballo. Es una posición bastante cómoda. Seis, seis, cinco. Vamos a reforzar el centro simplemente con C3. Y ahora esta desdoblada de peones favorece el juego de las blancas. Sí, ahora ya que es una partida de... Cinco minutos. Tal vez me dé tiempo de comentar alguna anécdota. Justo... Los amigos del ajedrez que me conocen saben mi gran afición por el fútbol. Carson también la tiene. Y en gran medida. Justamente... El año 2017 coincidimos en una pequeña isla, Isla of Man. En... Entre Irlanda, Inglaterra. Y se organizó... Por insistencia mía. Un amigo no le hizo mucha gracia organizar un torneo de fútbol. Pero se organizó y por supuesto Carson estaba en primera línea. Entonces él estaba con una... Estaba con su novia. Y la novia estaba bastante aburrida. Y se le notaba también una chica bastante exquisita. No le hacía mucha gracia estar rodeada de tanta gente. La cancha era un poco pequeña. De tal manera que... Corría el riesgo de que le cayeron pelotas. La cosa es que Carson no estaba cómodo. Y la chica menos. Entonces para evitar tanta situación incómoda... Carson que... Ajá, ese matecito. Vamos a primero... A dar ese jaque. Sí. Ya veo que mi rival ya que hablo de fútbol ha querido ahí sorprenderme. Pero la amenaza era bastante evidente. Ya, entonces Carson ¿qué hizo? Fue rápidamente al hotel con la chica. Y regresó a jugar fútbol. O sea, prevaleció realmente. O sea, demostró realmente tener una tremenda afición por el fútbol. No le importó que era su chica ni nada. Y estuvo otra vez ahí en el terreno de juego. Y jugamos un partidito bastante animado. Sorprendente que había una cantidad de jugadores de la India. Que yo decía... ¿Y esta gente juega? Efectivamente. Tremenda afición de los jugadores de la India. Y esas cosas realmente son bonitas porque quedan para el recuerdo. Ya. Sí, creo que cuando hay una partida de cinco minutos me da opción de comentar alguna anécdota que me acuerde. Y aquí otro peruano. Vamos a ver. Se nota de un helo mayor. Hay que tener cuidado. Más aún que ahora llevo las pizas negras. Trataré de hacer una apertura consistente. Ajá. D4. Ya. Vamos a jugar un poco sólido. Sólido. Sí. 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 Ahí me quiere sorprender. En H7. Vamos a jugar en el centro. Y sacar las piezas. Cuando no hay muchas cosas, hay que hacer lo que manda la posición. Sacar las piezas al centro. Ya. Tengo una pequeña ventajita de tiempo. Sí. S3. Vamos a jugar un A6. Sí. Sí. Esa es estructura. Creo que es una partida interesante. Realmente no sé quién está mejor. No. No es tan fácil establecer quién está mejor. Aquí. Realmente. No sé qué jugar. A ver. Estaba pensando en caballo de 8. Hay temas como caballo de 7, temas así. Pero creo que puedo sobrevivir. Vamos a hacer caballo de 8 porque no me gustan tantas amenazas, tanta presión. Un momento clave. Se han cambiado las piezas. Creo que tales cambios me han aliviado un poco. Vamos a jugar caballo de 6 para controlar en algún momento. Sí. Ahora vamos a aprovechar para expandirnos en el flanco de dama. Creo que esos cambios me han sido favorables. Es alfil H3. Creo que es un poco lento. Más consecuente hubiera sido llevarlo a G4 para jugar luego alfil F3. Ya. Ahora tengo una posición favorable. Pero no es tan fácil progresar. Vamos a proponer un cambio de damas. Ahora tengo que ir a F6. Sí, el tiempo puede ser importante aquí. Ahora tengo que ver cómo progreso yo con mis peones. Mientras vamos a hacer una jueguita aquí de... Vamos a jugar un G5 para controlar el caballo. Mejorar la situación de mi rey un poquito. A veces hay momentos en que uno tiene que jugar con cierta calma. Ya. Ahora G4 puede ser interesante. No lo sé. Prefiero mantener la tensión ahí. Alfil A4 puede ser interesante. Para mejorar la situación de mi alfil. Ya. Ahora sí. Alfil C2. Que era la idea. Entramos en el tramo final donde hay poco tiempo. Vamos a jugar un poco rápido. Sí. Ahora no sé cómo mejorar. Ya. Vamos a mejorar el caballo ahora. Mi rival se ha puesto en modo automático. Lo cual corresponde a... Vamos ahora sí a crear el peón pasado. Sí. Torre A2 primero, creo. Torre A2. Ahora ya cayó la torre. Sí. Sí, estuvo interesante la partida. En algún momento creo que las blancas podían haber tenido algo. Y luego ya... Una vez que me expandí en el flanco de dama. Ya era mucho más cómodo para las negras. Sí, siguen haciendo sus retos para ir viendo contra quién puedo jugar. Más o menos estamos a la mitad de la retransmisión. Ya. A ver, me toca Gildebrando. A ver, no sé si es el Gildebrando que conozco. Ah, qué gusto, Gildebrando. Qué... Qué coincidencia. Así es. La otra vez tuvimos la ocasión de jugar una partidita. Demostró que tenía un nivel. Así es que... Vamos a ver si ahora por internet... Si es B3 así un poco prematuro... Estoy ganando espacio con... D4. Sí. Ahora el caballo tiene que volver. Y ahora yo tengo control del centro. Ahora... Vamos a... Sacar mi alfilito. Sí, me ha dado ventajas de tiempo. Es prácticamente como si las... Blancas fueran las negras. O sea, prácticamente... Ese error de apertura... Me está permitiendo a las... A las negras jugar con más iniciativa. Pero por supuesto no es una posición definitiva. Hay muchos recursos todavía. Ahora voy a tomar con... Hay opciones que tengo. Voy a tomar con la jugada más ambiciosa. Con el peón C. Sí. Dama C7 para defender... El peón. Ajá. Y ahora... Vamos a hacer una jugada típica de esta posición. Alfil F5 para evitar que el caballo salga tranquilamente por D2 y el peón de D3 esté tocado. Ah, no. Ahora sí. Aunque no tengo que ver si hay algún tema, pero no. Me como el peóncito. ¿Qué sería la idea? Te lo estaba advirtiendo Gildebrando. ¿Por qué? ¿Por qué no me haces caso? Y el caballo probablemente tenía que haber salido por A3 y buscar otra ruta. Con eso me he ganado un peóncito. Y ahora vamos a tratar de avanzar esos peones. Sí, a veces un peón, un peón lateral no influye tanto, pero un peón central suele ser demasiado notable. Así es que... Ya. Ahora sí me está haciendo caso Gildebrando, pero ya puede ser un poco tarde. Ese caballo quiere venir a... Vamos a hacer A6 para prevenir. Ajá. Ahora vamos a ponerle... Un alfil B4, pues... Un Dama A5. Un Dama A5 me gusta más. Sí. Ahora sí tengo opción de avanzar mis peones centrales, ganando espacio y limitando bastante las piezas blancas. Así que desde el punto de vista posicional y material también, porque claro, ahí hay un notorio peón de más y un peón central. Ya la posición blanca, ya un pequeño intento de contrajuego, pero ¿qué pasa si me lo como? Creo que me lo como y no se nota que haya... Dama C7. Sí. Vamos a descender ese peón. Ya todas mis piezas prácticamente están en acción. Sí, es una posición demasiado restringida. Ahora entramos en el último tramo. Este alfil lo voy a sacar. Para qué... Preparar ahí temas como B5, tal vez. Ahora B5. Ahí vamos a ver si encuentras el recurso. El recurso de las blancas. Solo tiene un recurso para no perder esa pieza. Vamos, Gildebrando. ¿Tú la ves? Ya no hay tiempo ya. Era caballo a 5. Con caballo a 5 se... Era una posición demasiado... Demasiado difícil, justamente por el centro que tenían las negras. A ver, vamos a... Buscar otro rival. He jugado con varios compatriotas, así que vamos a ver... Alguien de otro país. A ver, me tocan las blancas a mí. Vamos a jugar esta línea. Vamos a jugar esta línea. Ajá, esa no es la idea, porque justamente hay algunas líneas, pero no en este orden, ¿no? Porque ahora voy a tener caballo de 5 y prácticamente algo concreto van a ganar las blancas. O sea que ese orden definitivamente no se puede hacer. De todas maneras, las negras aquí tienen que pensar en el mal menor. Hay solo una jugada que permite sobrevivir un poco. Vamos a ver si la encuentra. Pero ya es remar muy en contra, en pocos movimientos de la... Eso, muy bien. Ahora cae este peón. Y defiendo un peóncito y prácticamente no hay un contrajuego que dé alguna esperanza a las negras. Ahora vuelvo con mi caballo. Ahora sí vamos a... Vamos a hacer un enroque largo. Por una cuestión dinámica. Ahora voy a tomar con torre, forzando algunos cambios. Y ahora... Tengo un peóncito de más. Sí, creo que había que buscar cierto contrajuego con F5. Ahora me da la opción de jugar... Vamos a jugar al file 3. A ver si vamos a cambiar ese caballo. Sí, pues tengo problemitas con mi caballo de G1 que tengo que necesariamente sacarlo. Si no sería como estar peleando con una sola mano. Voy a sacar también mi torre. Vamos a buscar las debilidades. No sé cómo jugar aquí. Tal vez tenga que meter mi caballo a C4. No sé cómo llevarlo. A ver, vamos a ir por ahí. Sí, le queda poco tiempo. Yo quiero llevar mi caballo a C4 para quitar ese bloqueador del alfil en D6. Esa es la idea. Ya vamos a jugar A4 para evitar un A5 y que abra líneas. Yo lo que quiero es la casilla C4 para mi caballo. Y el tiempo también ahora empieza a ser media porque quedan muy pocos segundos. Una posición. Vamos a jugar caballo B2. Sí, ahora va a tener la casilla C4. Sí, ya no tenía tiempo, pero de alguna manera resistió bastante. Pese a tener un peón de menos en la pintura. A ver. Vamos a aceptar a caballito de Totora que siempre lo veo muy entusiasta. Estas me tocan las blancas a mí. No sé por qué a caballito de Totora lo relaciono con el norte. Será por esos caballitos de Totora de Huanchaco en Trujillo. Pero en realidad la Totora es una planta que se encuentra en muchos lugares. Hasta en el A o Titicaca. Sí, esa línea es interesante. Vamos a jugar caballos C2. ¡Suscríbete al canal! Lo típico, tomar ahí, tengo que jugar E5, y F4 para jugar ahora contra el peón aislado. Ahora, alfil F3 se supone, ajá, ahora creo que ya me lo puedo comer, me lo voy a comer. De alfil, sí, porque si no mi caballo de C2 quedaba indefenso, ante cualquier tema táctico. Así es que, tengo un peoncito de más, creo que es una ventaja bastante cómoda. Y sobre todo, aquí las negras no tienen un juego muy fluido, porque a veces uno tiene un peón de menos y hay cierto contrajuego, cierta dificultad del rival de poner bien las piezas. En este caso, las blancas están muy cómodas por su mejor disposición de piezas. Y ahora vamos a jugar esa, para defender el caballo de C2, en el momento jugar torre C2. Ya, la dama, ahí no me gusta mucho, vamos a jugar, ah no, me puede, puede molestar un poco con alguna clavada en D8. Así es que vamos a poner la dama a buen recaudo. Y el alfil, prefiero mantenerlo en esa diagonal. Ahora vamos a controlar la columna D. Los cambios generalmente favorecen al bando que tiene la ventaja. Ajá, ahora G3 para defender el peón F. Y también dar en algún momento la casilla G2 para mi rey. A ver, de tiempo estamos, ajá, ahora alfil F2. Alfil D5. Alfil D5. Ajá. Ahora, el caballo D5 va a estar mucho mejor. Ajá, ahora creo que me conviene cambiar damas. Ajá, ahora voy a hacer que juegue un poco rápido. Sí, ahora B4, ¿no? Y esos son los errores que se cometen a veces cuando hay poco tiempo. Sí, prácticamente no hay ningún recurso. Y tampoco el tiempo ayuda mucho, ¿no? Así es que... Por precaución vamos a jugar rápido. Incluso practicando el pre-move. Ya, vamos a atender algún comentario. Sí, para aquellos que están indagando por clases, decirles que efectivamente estoy dando clases tanto grupales como individuales. Y que es cuestión simplemente de contactarse por medio de las redes sociales. Ya saben que ahora en estos tiempos lo más fácil es contactarse si uno tiene. Yo tengo todas las redes sociales. Así es que los invito, ¿no? A que puedan participar, si no pueden, individuales. Que sean clases grupales donde vemos el ejercicio de una manera integral. Ya estoy dando clases durante un buen tiempo. De tal manera que la experiencia también va siendo válida, ¿no? Porque una cosa es jugar, cosa que yo lo hice prácticamente internacionalmente 40 años. Pero ya creo que ha llegado el momento de parar un poco y dedicarme también a otras actividades como la enseñanza. Que también tiene sus satisfacciones, ¿no? Uno está acostumbrado a jugar, pero también dar clases es una actividad perfectamente interesante. Sí, mi rival se ha quedado ahí pensativo. Ya, ha hecho la jugada. Y ese 4, considerando que las casillas negras están débiles, creo que solo favorece al bando que tiene el alfil, ¿no? En este caso, ya voy a jugar contra esa estructura deficiente. Voy a tener más opciones porque voy a poner un cabrón C5 y voy a presionar sobre los peones doblados. Así que es un juego bastante cómodo. Sí, vamos a poner el rey A7 a buen recaudo. Ahora vamos a sacar mi alfil, si que mi rival lo permite. Porque parecería que mi alfil no podría salir por b7, pero siempre va a salir por el apoyo del caballo. Entonces, cabio C5 y el alfil está en salida, ¿no? Entonces estamos jugando ahora con una buena estructura. En algún momento también va a venir la jugada F6 para quitarle sostén al caballo. Sí, para aquellos que no saben un poco de mi historia, tampoco deberían saberlo, no estoy obligado a nada. Pero yo aprendí a jugar ajedrez a los 5 años. Mi padre fue decisivo en inculcarme las primeras, o sea, mejor dicho, lo básico del ajedrez. Y ya pues hace poco mencionaba de que he estado compitiendo internacionalmente 40 años seguidos. Y el año pasado fue mi último torneo en Buenos Aires y ahora prácticamente... Y ahora prácticamente estoy centrado en la enseñanza, ya asumiendo también, ¿no? De que ya pasó mi mejor momento, ¿no? Todos tenemos un principio y un fin, así es que ya hay que ser objetivos en reconocer, pues, que todo tiene un fin, ¿no? Ya. Si en realidad es una posición bastante cómoda, el hecho de tener una estructura favorable desde la apertura no le ha dado posibilidades... Y ahora va a caer el peón E5, ¿no? Por lo tanto, se vislumbra que otros peones también van a caer, ¿no? Eso que no atacaron los peones E. Pero también el peón E se convirtió en una debilidad. Y aquí tengo la opción de comer y jugar torres F5. Ese peón prácticamente está sentenciado. Técnicamente es una posición... Ahora no, ahora me como el alfil, ¿no? Ya, claro. Cuando hay una posición difícil, eso también influye para cometer errores de este tipo. Ya. El poco tiempo... Ahora me dedico simplemente a... Ahora me como la torre. Así que ya mi rival perdió el rumbo. Poquísimo tiempo una posición. Sí. Cuán importante es tener una sana estructura de peones. Y si no hay una sana estructura de peones, tiene que haber una compensación dinámica para ello. Porque ahora con el ajedrez moderno a veces uno dice, ¿pero qué posiciones está entrando? Pero claro. Luego te das cuenta que hay un ataque, que hay una serie de detalles tácticos y dinámicos que argumentan esa mala estructura de peones. Pero si hay una mala estructura de peones sin compensación dinámica, evidentemente es algo que va a marcar la partida y va a ser bien difícil recuperarse. Pues vamos a jugar con un paisano peruano. Me toca Blancas esta vez. Si, es bastante popular la India es rey todavía. Vamos a repetir en esta línea que... En una partida mi rival me jugó equivocadamente 5. Por eso no hay que jugar automático. 5 se hace pero en otro orden. Ahora damos D2. D2 también tiene como fin afirmar el alfil en G5. Que desde ahí incomode el... O sea, ya no se puede jugar H6 y incomode en el punto E7. En algún momento ese punto E7 puede estar expuesto por mi alfil de G5. Ahora sí me enroco. Tengo que defender ese punto. Sí, la posición blanca es bastante cómoda. Hay ventaja de espacio. Esa jugada permite el alfil por F6. Y ahora caballo D5. Y este es el golpecito intermedio. Había la opción también de jugar rey G7. Ahora claro, ahora tengo una cómoda ventaja. Porque el peón de D6 va a ser una debilidad. O es una debilidad. Y ya tengo preparada la maquinaria para... Capturarlo. Casi ya está en la mira. Ya tengo mi torre en D2. Voy a doblar torres. Y ese peón realmente... Va a ser bien difícil de ser defendido. Ahora vamos a entrar en un final... Y no sé cómo entrar. Si tomando en E6 o jugando tal vez F4. Tal vez sea lo más práctico. Si vamos a comernos... Ajá. Ahora... Se supone que estos cambios... Deben ser favorables. C5 para fijar el... El peón de C6. Ah no. Ese peón no se puede perder. Prácticamente... Si entramos en un final... Sin... Vamos a jugar al fin de 3. No pues ahora... Esa cadena de peones queda peor todavía. Ahora mi rey tiene la opción de irse por el flanco de rey también. También... Por el flanco de dama pero... Tengo una ruta por el flanco de rey mucho más definitiva. Algo va a caer... Mi rey F6... G3 por si acaso... Si... Si... Varios... Varios errores... Eh... En la apertura no... Si... Ojo que... Con la India rey... Si no se consigue... En general con las aperturas ¿no? Cuando... Una apertura como la India rey que da... Que le permite a las blancas tener espacio. Y si no se hace algo de contragolpe prácticamente... Es una ventaja muy cómoda de... De las blancas ¿no? O sea que... Por eso hay que jugar con... Con iniciativa. Vean las partidas de Casparo. Yo les recomiendo las partidas de Casparo. Casparo en su tramo final ya dejó de jugar la India rey... Porque claro... Había muchos análisis... De los módulos y era muy difícil pero... Eh... Las partidas que él jugó... Llevando las negras con la India rey... A cierto nivel son perfectamente... Válidas ¿no? Se puede jugar esas ideas... Se puede atacar... Hay que buscar la iniciativa. Si no... Prácticamente... Eh... En las blancas juegan... Eh... A placer ¿no? Ya... Aquellos que me están siguiendo... También... Eh... Invitarles a que... Eh... Visiten mi canal... De YouTube... Ahí tengo... Un canal... Donde estoy comentando... Todos los lunes una partida... Y he comentado... Eh... Dos partidas perdidas... Perdidas... Frente a dos... Campeones mundiales... Como Casparo y Carza... Eh... Así es que... Interesante ¿no? Que pueden ir... Viendo... Porque a veces uno... Ignora las derrotas... A ver... Vamos a... A jugar con Tony... Un ignoro las derrotas... Y justamente donde más se aprende... A ver... Vamos a ver que tal... Partidas de Tony... Ajá... Sí... A ver... Vamos a jugar el 4... A ver... Esta es una posición... Bastante... Bastante teórica... No voy a entrar en la... En la línea más... Crítica... Que es justamente eso... Voy a jugar lo que... Carza... Eh... Le ganó a Nan... De esa manera... ¿No? Eh... Le ganó... Eh... Una partida bastante técnica... Y sorprendente como... Poco a poco fue... Eh... Aprovechando un detalle... Y lo dejó prácticamente... Maneatado... A Nan... En un final... Una partida... De un gran nivel técnico... El mismo Nan reconoció... Eh... Una vez terminado el match... Que... Vamos a jugar C5... Que él no había sido capaz... De encontrar... Soluciones... Eh... A esos temas que... Carza dominaba claramente... Y... Eh... Y a Nan pues... Ahora aquí tengo la opción de tomar de peón... Creo que interesante tomar de peón... Esa dama... La dama siempre tiene que estar en lugares... Donde no pueden ser molestadas por piezas de menor jerarquía... Por simple lógica... El factor tiempo... El factor dinámico... Me enfile en F4... Se desarrolla... Ataca a la dama... Y obviamente... Gana un importantísimo tiempo... Por eso siempre les recomiendo a mis alumnos... De que antes mover la dama... Que le busquen una casilla adecuada... Ya... Ahora... Mmm... Vamos a ver... C4 para neutralizar... Ese caballo... Ahora... Dama 4 para evitar... Cualquier intento... De que ese alfil... El problema era del alfil de C8... Que no se puede desarrollar bien... Ajá... Ahora... Mi alfil tiene que venir... A E3 tranquilamente... Sí... Ahora vamos a... Y más o menos... Estamos igualados en tiempo... Vamos a poner nuestras... Torres al centro... Como corresponde... Buscar en algún momento una ruptura con D5... Ya... Ahora sí vamos a jugar... Mmm... No estoy tan seguro de alfil de C4... O... Sí... Tengo que jugar un poco rápido... Ahí vamos a jugar alfil de C4... Sí... La verdad que... Ehm... Ehm... Bueno... Vamos a jugar al C4... Y la verdad que perdí un poco el control aquí de la posición... Y para... Más Henry tengo poco tiempo... Ehm... Sí... B6... Ahora... Ahora... Ahora tengo que jugar... Creo un D5... No sé... Tengo que tomar ahí... Y a ver qué pasa... Y a ver qué pasa... Y a ver qué pasa... Y ahora tenemos que jugar... Sí... La verdad que no me gusta mi posición... Se ha complicado bastante... Vamos a tener que aguantar... Vamos a tener que aguantar... Sí... Hay poco tiempo... Así es que... La posición... Ehm... Está bastante interesante... El tiempo puede ser... Ehm... Un factor... Desequilibrante... Hay que jugar un poco rápido... Ah... Esa jugada definitivamente... No es recomendable... ¿No? Vamos a sacar el rey... Por si acaso... Sí... Creo que había... Otras opciones mucho mejores... No pues ahora... Un regalito ese... No se justifica... Porque... Prácticamente... Se va a caer... ¿No? Sí... Pero bien jugado por... Por Tony... Ahora aquí ya... Algo se cae... Sí... Muy bien Tony... Buena partida... Sí... Ya estamos entrando a la... A la parte final... De la retransmisión... Así es que... Vamos a ver... Aja... Aquí con... Lo tenía... Pero se... Se escurrió... A veces... Tan rápido esto... Vamos a ver... A ver... Aja... Ya... Tengo una partida difícil con alguien... Un peruano... Un paisano de... Vamos a jugar un peón... Aja... Aja... Si... Esa variante tan sólida... Está considerada tablífera... Pero en realidad... A este ritmo... Cualquier cosa puede pasar... Voy a jugar un poco... Eh... Así... Sólido... Vamos a sacar el alfil por... B7... Cuidado... Que yo pensaba jugar caballo B6... Y había un caballo por B5... Y luego alfil C7... Siempre hay que estar atento a los temas tácticos... Sobre todo cuando piezas... Tanto como... El rey como la... Dama... Pueden estar expuestos... Ese es un detalle que... Ahora si... Me estoy emitiendo el caballazo en C4... Ahora si tengo la opción de jugar caballo por B2... Caballo por B2... Aprovechando el tema de... Que la torre está sobrecargada... Así es que... Creo que eso ya me está dando una ventajita... Una ventajita... Sí... Ahora... Ajá... Hay contrajuego... Que no lo había... Eh... No lo había visto bien... Tengo que... Por B4... Me parece... Ahora vamos a cambiar... Y vamos a jugar contra... El peón... El peón A... Aprovechando que... El alfil de... De F4... Está un poco fuera de juego... Y ese peón de A... Realmente es una debilidad... La importancia de que mi alfil de... Ahora... Hay un torre A3... Donde... Neutralizo esa torre... Y prácticamente... Queda... Queda el peón A... Aunque no sé hasta qué punto era recomendable... ¿No? Porque luego... Luego él va a tener la opción de jugar... Un caballo C6... Y va a presionar sobre el punto... Eh... Sobre el punto B4... Así es que... No... No estoy tan conforme con... Con esa jugada... Entonces ya que... Ya que ha jugado ahí... Entonces ahora sí... Evito... Ese caballo C6 molesto... Ajá... Ahora sí me lo como el peoncito... Aunque... Eh... Él no amenaza en realidad... Tomar... Creo que voy a jugar caballo A4... Ahora... Si logro... Si logro... Tener ese peón... A pasado... Creo que va a ser una ventaja... Ya... Ahora... Si... Estoy con poco tiempo... Vamos a jugar un G5... Bastante oportuno... Para que ese alfil... Eh... Tiene que tener una casilla un poco comprometedora... Y de paso... Eh... Genero aquí... Un tema de mate... ¿No? Torre aquí... Y... No sé... Creo que no tiene escapatoria... Salvo... La entrega de una torre... Que no... No veo otra... Si... Si... No hay forma de defenderse por lo visto... Ese G5... Ese G5... Fue bastante oportuno... Doble... Doble propósito... ¿No? Cuestionar el alfil... Y de paso... Darme un escape... Un escape... Ya... Ahora... Viste que quedan tres minutitos... No soy... Adicto a jugar... Eh... Bullets... Así que vamos a... A aceptar aquí... A un amigo... Eh... Me parece que es venezolano... Bastante sólido... Ajá... Ahora... Ya... Ese... Ese... Botvinix... No... No recomiendo... Si es que no hay una preparación... Ajá... Ahora... Ya... Vamos a jugar un poco... Vamos a jugar un poco... Ajá... Ahora... Cuerpo torre C1... Todas las jugadas útiles posibles... Antes de... Eh... Sacarme el alfil de F... Ahora... Ahora sí... Sale mi alfil... Sin haber jugado previamente alfil de tres... O alfil de dos... Ahora... Aquí se pone que tiene que ir alfil de tres... Y ahora... Caballo de cuatro... Pero vamos a jugar contra ese alfil de B7 que va a quedar ahí taponado Ahora aquí me amenaza de alguna manera alfil por C5 Vamos a jugar B4, de paso que defiende el punto C5 Ahora aquí creo que mejor alfil G3 Torre B1 Ahora sí, tengo que enrocarme, un roco un poco largo Sí, ahora E4 y E5, creo que esa secuencia es muy fuerte Una posición, posicionalmente superior Las negras no han logrado activarse adecuadamente Ese alfil de B7 ha quedado muy mal Y fíjense, analizando un poco los errores de las negras Ese dama C7 quedando luego la dama expuesta A que sea atacada en la columna C por el alfil de G3 Esos pequeños detalles hay que dominar La dama es una pieza muy fuerte Y justamente por eso no puede ser atacada fácilmente Por piezas de menor valor Porque si no es una tremenda concesión que se le da Así es lo que es la pequeña combinación que me permite Ganar material Aquí puedo hacer una jugada tipo H4 H4, pero creo que tomar aquí no es ningún problema Vamos a atacar la dama Vamos a seguir atacándola Torre E1 para evitar un E5 liberador Caballo E5 solo facilitando Vamos a pasar la torre ahora Se nota que la posición negra se desmorona Y no hay opciones de aguantar un poco Ahora el fil H7 y mate prácticamente Pues muy bien agradecerles a todos una vez más su presencia Ya seguiremos haciendo retransmisiones Con cierta anticipación se les avisará Y vuelvo a repetir Anímense a entrar a mi canal de YouTube Donde estoy comentando partidas Poco a poco la idea es pasar más material Y que tengan la ocasión de Disfrutar del ajedrez en estos tiempos Pues me despido Muchas gracias a todos Hasta una nueva ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!